La domina ahora, Marcelo Chapeta la pone para la posición de Iván Grassoval, remate contra el Arias, pasó Montero, mano, penal, penal para defensores de Cambaceres, una mano clarita de Montero en el área, hay penal para defensores de Cambaceres a los 12 minutos del primer tiempo. Le picó mal la pelota al número 4, que recién decíamos era el mejor jugador, o por lo menos el que más quería la hinchada, después de esta mano no creo que sea tan así, lo cierto es que le picó mal la pelota, el viento le fue una mala pasada, no tuvo más remedio que manotearla, el número 4, porque a sus espaldas tiene un hombre de Cambaceres, listo para definir. Iván Grasso buscando sacar la primera diferencia de la tarde, ahí va Grasso, 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 le pegó, gol, gol, el defensor de Cambaceres Iván Grasso, el arcador Zamendia fue al palo derecho, hacia el otro lugar viajó la pelota, en 13 del primero, defensores de Cambaceres está ganando a Flandre a 1-0. Un buen remate, Iván Grasso definió con calidad, un tiro difícil porque tenía el viento en contra, pero mandó un fuerte remate al medio, con un poco de inclinación hacia el palo izquierdo del arquero, que se arrojó entonces hacia el otro sector, definición con calidad por parte de Iván Grasso para anotar su séptimo gol en 20 partidos en Cambaceres. Y sale Flandre por la mitad de la cancha y recupera esa pelota, Pablo Lich. Tercer partido consecutivo de visitante, tercera oportunidad consecutiva que el rojo se pone en ventaja. Ahora, Marca Diego Rodríguez, la llega por parte de Vega, tiró, pegó el travesaño, gol, gol, gol de Flandre a Cristian Vega, a los 42 minutos del primer tiempo, ingresó por izquierda un remate alto, pegó el travesaño y cayó detrás de la línea de sentencia, empata el partido y Canario, Flandre, defensor de Cambaceres 1-1. Y llegó después de una jugada desafortunada por parte de la defensa de Cambaceres, porque vino un centro desde el sector derecho, parecía que no iba a traer consecuencias, pero la pelota increíblemente pasó entre varios hombres, picó antes, lo cierto es que nadie la pudo despejar y a las espaldas de Martín Godoy, creo que estaba por aquel sector, ingresó entonces Vega para fusilar al arquero González con un remate alto que picó en el travesaño, pegó abajo, dentro del arco, defendió entonces por González y estableció el 1-1.